Final, categoría B. Aquí hay una pulsión, tal como en la modalidad estándar, muy temprano, de categorías adulto y seno. Invito a la vista a la pareja número 5, Fabián Álvarez y Camila Escala. Pareja número 7, Pedro Pozo y Gloria González. Y pareja número 19, Artyomis Firno e Isabel Coñado. Primer ritmo, Samba. Más información www.más información www.más información.org. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Chicos, ¿les parece si repetimos el aplauso? Gracias. 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 Cuarto baile. Paso 2. Paso 2. Paso 2. Paso 2. Paso 2. Paso 2. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.